Es la mujer más hermosa del mundo y mantener esa belleza cuesta... ¿cuesta caro, Dominique? Cuesta caro... no estarás hablando de mí, ¿no, Santona? También de fe. Es un chiste, es un chiste. Estamos hablando y ¿quién diría que una de las mujeres y los rostros más hermosos del planeta gasta entre 20.000 y 24.000 dólares al año en mantenerse hermosísima? Angelina Jolie hizo un pacto con el diablo. No, nosotros tenemos los secretos para ustedes, les vamos a revelar en estas placas qué se hace, Angelina Jolie, para parecer tan joven. 39 años, de paso la quemamos, en total no nos estará escuchando. ¿Qué hace? Primer paso, es una microdermoabrasión. Es como una exfoliación con punta de láser, no invasivo, muy complejo este tratamiento. Después viene el láser que se hace, dice el médico, el doctor David Colbert, que es como sentir unas cálidas gotas de lluvia, como un calor, lo que hace este láser sobre la piel de Angelina Jolie. El tercer paso, otra exfoliación que viene, que es con extractos de lavanda, sabés que es la clave usar lavanda. Eso lo podemos comparar, chicas, atención, ¿eh? Este proceso dura unos 35 minutos y además Angelina también lo hace en el resto del cuerpo, brazos y piernas, que es lo que suele mostrar en la alfombra roja, esos vestidos divinos que ella luce, estraples con los hombros al descubierto, con las piernas que se le ven que son divinas. Bueno, parte de esa belleza y esa luminosidad que tiene la piel de Angelina es gracias a todos estos tratamientos que se hacen, por lo menos una vez al mes. Así que, chicas... ¿Una vez a qué? ¿A la semana? Al mes. Al mes. Recomiendan, Santo María, que te lo hagas cada vez que tenés algún evento especial, alfombra roja y eso, pero Angelina ya se obsesiona. Usted podría hacerlo hoy, por ejemplo, que es su cumpleaños. Claro, gracias, Santo. Estuviste genial. Mucha felicidad. Un besito para vos. Y además, ya sabemos cuál es el secreto de Angelina Jolie, ahora lo que tenemos que hacer, Santo María, es empezar a ahorrar, ¿eh? Como cuatro mil dólares. No, esto es para la piel de Angelina, después todo lo que hace el resto de las cuestiones, el pelo, el relleno, se andás a ver. Cara, pero la mejor. Y sí, ¿cuánto tiempo hay que pasar haciéndose todo esto, no? Sí, ¿inviertes mucho tiempo en eso? Yo invierto, sí, tiempo, pero cara, es lo que ven.